¡Suscríbete! Un fuerte abrazo, pásatela muy bien Abelito Felicidades de parte de la sagradísima idea ¡Órale! Amigos nuestros, pues en esta ocasión queremos mandar este saludo hasta la ciudad de Tlaxcalita, claro que sí Para mi gran amigo Abel Pérez, la gente del sonido faramalloso De parte del servidor Don Carlos Mandilla, Caribe 66 ¿Qué tal amigos? Te saluda Memo Mix, el jefe del acetato Y este video es para saludar con mucho cariño Para mi gran amigo hasta San Bernardino, California Abel Pérez, sonido faramalloso, sí señor Le mandamos un saludo especial al creador del sistema 360 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Recibo un saludo cordial de tu amigo Jesús Vera de Sonido Luquistar Y bueno, pues queremos mandar primero una felicitación para mi gran amigo Abel Pérez ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Te mando un saludo muy especial de parte de Carlos Orozco El pintor de los turbos y los picot de Barranquilla, Colombia Abel Pérez, saludos Richard Hola, hola ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Julián Ramírez, Sonido Pirata Para invitarlos a que se suscriban, sigan la página de Abel Pérez y Sonido Pirata Dale like, comparte, taca, 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 uuuh Hola, ¿Qué tal amigos? Les habla el grupo Soiree Y queremos hacerles una cordial invitación este 4 de febrero al aniversario del sonido faramañoso A donde estaremos presentes y entregándole un gran reconocimiento a su trayectoria como sonidero Así es mi gente, los esperamos este 4 de febrero en el aniversario del buen amigo Abel Pérez, Sonido Faramañoso Ahí presentes el grupo Soiree Pues primero que nada vamos a mandar un saludo muy especial para Abel y esta cámara internacional Un saludo a mi canalito el famoso Abel Pérez, toda la gente de Nueva Americana Gracias por tu visita Abel, que Dios te bendiga y espero ponemos pero del otro lado del charco Ahí está, el Abel Pérez, Sonido Maracaná, Sobres Papá, ahí estamos Abel Pérez, saludos de super especiales, Sonido Pancho de Tepito El viejado del ingeniero Abel Pérez Maestro Abel Pérez, de parte del Chile de México, le mandamos un abrazo, que Dios lo bendiga maestro Damas y caballeros, su atención por favor Un saludo de parte de Apolinar Silva de la Barrera, el director de Polimax Para mi gran amigo Abel Pérez y su poderoso 360